Música 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 Queridos y queridas hervorautas que me encontraba durante un mes en vacaciones de trabajo ¿Vacaciones de trabajo? Parecía más bien trabajo de vacaciones Las cosas a veces se confunden Cuando yo fui la vez pasada a un podólogo y me dijo ¡Ay, qué bonitos pies tienes! ¿Es el primer podólogo que me lo dice? No parece podólogo parece un podólatra Música Y partimos cursos en varios países y en Creta específicamente descubrimos que los griegos prácticamente no sufren de helicobacter pylori ¿Cómo lo harán? La primera sospecha fue cuando dijeron Vamos a tomar un helado ¿Qué helado quieres? ¿De chocolate? ¿De vainilla? ¿De fresa? ¿O de mastic? Mastic ¿Qué es eso? Mastic es una antigua medicina derivada de pistachia lentiscus de la resina se elabora una medicina que es poderosísima contra helicobacter pylori rompe prácticamente la bacteria en pedazos el día siguiente fuimos a un mercado y después de un poco de regateo encontré la resina de mastic para elaborar el remedio requieren una botella de 250 mililitros bien lavada la llenan de vodka y añaden una cucharada de mastic molido en fino porvo la pueden moler con ayuda de un martillo lo dejan extraerse una semana y tendrán elaborada la tintura madre de mastic añaden 20 gotas de esta tintura a medio vaso de agua y lo toman en ayunas y antes de dormir y repiten el procedimiento durante una semana y adiós helicobacter pylori vivan los griegos vivan EFJARISTOPOLI EFJARISTOPOLI y eso que es güero muchas gracias en griego adiós adiós esta tintura además le servirá contra catarros pulmonares contra la gota contra reumatismo contra heridas hemorragia picaduras de insectos y es anestésico y también sirve como remedio excelente contra el dolor de las muelas si te gustó el video ponle click me gusta añade tus comentarios y también si todavía no estás inscrito a mi canal inscríbete ya chao chao Pa-da-da-da-da